Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Canto porque la guitarra tiene el corazón de tierra y alas de palomitas. Es como el agua bendita, santi wa gloria sivena. Canto porque la guitarra tiene el corazón. Mi guitarra no es cosa de rincón, ni cosa que se parezca. Mi canto es que los antoños van a alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido. Cuando malpiten las penas del que morirá cantando. La selva de su verdadera. No las risonjas jugases. De las camas extranjeras. Si no hay canto de una adontal. Hacia el fondo de la tierra. No las risonjas jugases. 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 No podemos echar mas a la contagia. Mi canto especially ascoltaזkumas 63-1s, No las risonjas jugases jugases cumplas lack ofshots agonia-3s, canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.